Para nadie es un secreto que los accidentes de tránsito estén a la orden del día en todo el país y hoy con la entrada de la época lluviosa, dichos percances viales se incrementan y en muchos casos son fatales. Pero reducir las estadísticas no es trabajo policial, sino dar a conocer algunas indicaciones de cómo disminuir los accidentes. Por el momento lo que se ha dado es lo que la rutinario va. Los conductores a veces manejan en una forma imprudente, no respetando las llantas de tránsito. Y esto se abona más a lo que es la llanta, las llantas lisas. Ellos no perciben que cuando una llanta ya está lisa, esa llanta y está lloviendo, esa llanta no tiene canales y lo que hace esa llanta ya no roda por el pavimento, sino que va sobre el pavimento. Se llama hidroplamiento. Es así que cuando él toca el freno, lo que hace ese vehículo es barrerse y prácticamente de hecho lo que tiene es un accidente. Otro punto que recomienda los del uniforme blanco es evitar la excesiva velocidad, ya que su muerte puede depender de qué tan rápido vaya su automotor. Más que todo es eso, si va a un lugar largo o va a manejar lejos, ubiquémonos, ubiquémonos en qué tiempo, a qué hora vamos a salir para que no vayamos manejando preciso, porque eso también se abona más a lo que es la rapidez con que lleva en el vehículo, ¿verdad? Porque cuando está lloviendo cambia el clima y eso da a lo que se llama más la acentuabilidad en nuestro país. El mal estado de las calles también es otro factor que no escapa de los hechos de tránsito, pues mezclar la velocidad con estos hoyos sin duda que es una combinación fatal, ya que puede morir usted o alguien que se cruce la calle. Mire, esa situación, digamos, lo que es precaria y siempre se ha visto en nuestro país, por lo tanto el ciudadano tiene que estar consciente de a dónde va manejando, de qué forma tiene que estar consciente, pues conocerlas. Si no las conoce, ir despacio, ir despacio, atento a las señales de tránsito y aplicándolas a medida que va avanzando en la carretera. En lo que va del año, las estadísticas policiales registran 23 muertes en las carreteras, por lo que se han incrementado los dispositivos de seguridad para prevenir más cruces en los caminos. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.